19-20 va a terminar el 6 de julio, pero esto es por toda la carga que tienen que hacer los maestros y las maestras. En realidad, a partir del 6 de junio ya las niñas y los niños no tendrán ningún contenido que vaya a ser después evaluado o ninguna pregunta dentro de lo que se exhibe en televisión o internet. Y la propia relación de las maestras y los maestros con las niñas y los niños va a variar, porque ya no va a ser de aprendizaje, sino en todo caso serían temas más orientados hacia la valoración de su trabajo.